Dijimos, aquí nos conocimos tu papá y yo. ¡Vuelta, vuelta, vuelta! Estas cosas nos van a poner la piel chinita. Tarde, pero sin sueños. Nos arriesgamos a que abrimos de nosotros. Y hoy voy a vivir de manera inconsciente, que todo fluya. Diálogos entre imágenes. Salud, salud, buenas tardes. Hola, ¿cómo está? ¿Piquitos o sí? Usted comiendo, nosotros ya estamos en la sobremesa con el cafecito. Pero listos para saludarnos en nuestra cita de cada semana. Sus amigas en diálogos entre iguanas. Pues sí, un gusto que nos acompañe en esta tarde, en esta semana, para que se lo cafetee. Ahora sí, cafetee de este, no cafetee de que se vaya a ir a un velorio. Así se oyó, ¿verdad? Porque así se usa. Vamos a cafetear. Y ahora aquí ya le llegó su momento. Y adiós. Sí, ya. Y adiós. Que se cafetee el programa. Puede ver el programa durante la semana con el cafecito. Y si tiene otros hábitos aunados al café, yo le recomiendo un ron. ¿Piquete? No, por la hora una cervecita, un mezcal. Pero ¿por qué posadas? Porque le ponen piquete, ¿no? Pues yo le pongo piquete a mi vida. O sea, que el cambio de piquete. Y ella dice, si ya pasa de las 12, ya quebró el día, ya aplica, ya aplica. Pues presentamos a las iguanas para quien no nos, si es la primera vez que nos, iba a decir, para quien no nos conoce, no, eso no puede suceder, no. Pero si está viendo el programa de primera vez y dice, y estas mujeres tan exóticas, tan guapas. Yo no voy a dejar interesante. ¿No se iba a echar porras? Bueno, es que así está mejor, mira. ¿Se agradecer y sentirme bien o cómo? Es tan exótica. Es más interesante, o sea, ser como una iguana exótica. Ok. Que sube, baja, se convierte en un color, se convierte en otro. Eso está interesante. ¿Parlanchinas también puede ser? También parlanchinas. Creativas, comunicativas, disruptivas, enfadosas. Todo, todo, pero es positivo. Molonas, ideáticas, todo, todo. ¿Por qué no decimos peculiares? Peculiares. Diferentes. Es que peculiares, peculiares, como que tienes un detalle, no positivo. Muy particular. Así como que, no está fea, pero es peculiar. ¿No te gusta la aplicación? Tiene bonita letra. Tiene bonita letra, ¿eh? Como conces al bebé, ay, está simpático. Está peculiares, peculiares. Bueno, empezamos con la simpática chinita del programa. Sí, mi nombre es Fabiola Lara, ya me conocen, ya me conocen, son la que no se calla, la que interrumpa, la que se caras todo el rato. La que no se calla, yo creo que somos las tres, no, pero, ¿no? No, nena, luego sí, como que sí. Bueno, no, Mónica sí tiene, lleva ventaja, Mónica. Mejor no, digo, porque no me conviene. Perdón, perdón, revisé los videos y sí lleva ventaja. Están tomando el tiempo. Para servirte y te cuento que mi historia tiene muchas facetas. Una es realidad y una llevan ficción. ¿Quieres saber más de mi vida? Ven, aquí te contamos. Ándale, ándale, ándale. Yo soy Elena Guinaga, muchas gracias por recibirnos en su hogar, un placer, como siempre, acompañarnos en esta tarde. Buenas tardes, Mona Mesquita, sin mis redes sociales. Y bueno, así dices, vamos a conocer parte de nuestra historia que no sea cuento, que sea realidad. Y de eso vamos a hablar. Pero es que si lo comiquitas, la magia de la ficción, la conviertes en novelita, ¿no? Entonces, si hablas de cierta ficción, de imaginación, de charla de nuestra cosecha, digamos, hacemos un bonito cuento. Y hoy vamos a hablar de eso, de los cuentos. ¿Quiere usted saber qué es cuento, cómo se llama el cuento, cómo se cuenta el cuento? Aquí lo vas a ver. Esto es puro cuento. Un cuento es un relato o narración breve de carácter ficticio, con un argumento fácil de entender y cuyo objetivo es formativo o lúdico. El cuento comprende una serie de acciones en las que intervienen uno o varios personajes, dentro de un contexto temporal y físico, en ocasiones sin especificar. De una forma genérica, se ha establecido una estructura que consta de tres partes, inicio, nudo y desenlace. Pese a su trama sencilla, el cuento posee un carácter intenso que pretende captar la atención del lector desde el principio. La temática es muy variada. Aunque pueden basarse en historias reales, los cuentos se definen por narrar hechos fantásticos y fabulosos. Y pues ese es el cuento. Oye, qué calor hace yo de mi vida. Este bombón se está derritiendo. Ventilador manual. Lo bueno es que sería que si nos derritimos de alrededor para que no sea puro cuento de que el calor o nos haga afectaciones. No, esto yo no sé si me... Oiga, bonito cuando estamos hablando de los cuentos y puro cuentos y cuentacuentos y es bonito empezar desde niña que te platican los papás para irte a dormir un cuento. ¿A ustedes les contaron? Bueno, yo les contaba a mis hermanos. La mamá siempre nos contaba cuentos de su... que le contaban su mamá y sus abuelas. Entonces eran cuentos muy como... no sé si le pueda llamarle como prehispánicos o muy de la cultura porque nos platicaban de la anahuala, de los chacales. Y a mí se me hace algo súper mágico, pero así como tenebroso al mismo tiempo. Sí, yo una vez que le decía, tenía una tía abuela que nos contaba... Este, el de la brujita, el de lunes y martes, el del domingo 7. Que de dónde salió el domingo 7, yo no me sabía la historia hasta que la tía, que ya en paz descanse, la tía Luz o Lucero, nos contó una vez así de dónde salió, que eran las brujitas del lunes y martes, miércoles, jueves, viernes y sábado 6. Y entonces el que desentone es el domingo 7, porque no rima con nada, no lleva el ritmo de la canción. Por eso cuando uno la riega te dice, ay, domingo 7. Ya salió con su domingo 7 porque no... Porque se salió del... Sí, se salió del concepto, del armonía, algo inesperado, pero como más de regada. Ay, yo no sabía lo del domingo 7. Esos eran los cuentos padres, ¿no? Porque dicen, no... Que me contaran el cuento, pues me contaran el cuento de... Los de miedo nunca me han gustado, pero siempre mis hermanos les contaban el de la llorona o como cuento. Bueno, sí, pero nos lo contaban como cuento para antes de dormir y no me gustaba. Ese y el de la rodilla del diablo, por ustedes de acá. Pero cuento, cuento, el de Caperucita Roja me gustaba mucho, el de, bueno, contar cosas de Blancanieves, pero hay un cuento, pero no sé si sea bueno contárselos o no, pero ese es un cuento que siempre les cuento a mis sobrinos, el del osito gordito, que es como un cuento inclusivo y me gusta mucho, 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 siempre antes de dormir. Entonces, a mí, pues como somos un montón, no me acuerdo que me contaran tal vez el de la Caperuza Roja, pero me los contaban mis hermanos mayores, a nosotros que estábamos chiquitos y ahora nosotros a nuestros sobrinos, a los sobrinos, nietos. Moniquita, mi sobrina, que ustedes conocen ya como Monicota. La señora Mónica. Este, ándale, hablaba, además tenía un tema con la A y la E, su A, E, era como O, o sea, como que se confundía en la letra, en la pronunciación, entonces de chiquita nos decía, este, ¿te cuento un cuento? ¿Un cuento? Y nosotros, sí, Moniquita, ¿cuál? ¿Cuál quieres? ¿El de Pinocho o el de Mickey Mouse? Y nosotros, el de Mickey Mouse, no, te voy a contar el de Pinocho. Pues cuéntame el que quieras. Quería darte elegir y de todos contaba el que quería. Ella, ella, el que quería. Y la democracia reina. Pero, sí. Bueno, Fabi, tú es la una que tiene niño. ¿Le contabas cuentos a tu peque? Sí, siempre le contaba cuentos. De Mickey. Le contábamos muchos libros de cuentos, muchos, muchos, muchos. Y sí le ayudó una porque sí es creativo y dos, tiene un hábito ya muy fuerte en cuanto a la lectura y la imaginación. Ay, es que eso ayuda mucho. Sí, ajá. Empiezan con los cuentos, te los leen o ya si te lo sabes de memoria los cuentas, pero los llevas a los niños y hay incluso libros que hasta tienen interacción, que le apachuras algunos botones para que produzcan sonidos y te vayas imaginando. Y cuando ya sea, bueno, ya ahora ya están más modernos, en el época era plano todo. Pero ahora que se abre el castillo. Ah, sí, hasta salen las figuritas. Salen las figuritas, algunos ya tienen audios. A mí me gustaba mucho leérselos porque, obvio, no soy contacuentos ni tengo la habilidad que tengo esta invitada. Ese es lo padre, ese es lo padre. Pero cuando le leí el cuento, hacíamos la entonación, hacíamos la pausa, usábamos mucho los signos de la coma y la exclamación. Entonces llegó el lobo. Ajá. Sí, entonces se hagan lo padre, ver su cara. Ajá. Y narrar, no es solamente leer, sino narrar un cuento, platicarlo, pintarlo. Eso es el ser cuentacuentos, y eso es lo que te acuerda cuando te lo platicas. Y que el proyecto es justamente la ser, uy, perdón, pero les juro, les juro que abajo Son las secuelas del COVID. Estoy sufriendo, no es cuento, es la realidad. Son las secuelas del COVID, vamos a ver. Sí, y otra parte que me encanta a mí también del cuento es la imaginación, porque usan más que los animalitos, las plantas hablen, pero la historia que siempre te deja un bonito mensaje, sobre todo en la parte de niños, esa parte, creo que desde niños deben tener esa habilidad de deshebrar lo que nos dicen otras personas a través de la letra o la palabra, como lo es el cuento. Sí, sí, y fomenta la creatividad, la imaginación, se te ocurren cosas, te estás imaginando, como dices, en la entonación, los dibujos, las imágenes, los sonidos, para empezar a crear en tu mente y visualizar la imagen de la historia. Entonces, puedes decir, ay, caperucita roja, y yo puedo imaginarme a caperucita roja de vestido corto, y otra puedo imaginarse la de pantalón, y otra puedo imaginarse la de jumper, qué sé yo. Muy chiquita y adolescentita, ya madresita, porque la acabó. Una señorita, se estiró, a lo mejor el lobo era acá un lobo mamalón, o un lobo chiquitito. ¿Cómo? Que es mal que siempre hay un bueno y un malo, depende de quién lo cuente, ¿no? Ajá, claro. En este caso nomás habló caperucita, pero no supimos la versión del lobo, o la versión de la abuela también. No, dicen, la primera versión de caperucita no era para niños. Es que también esa es la otra, ¿no? Era un cuento rojo. En realidad, el acercamiento que en nuestra época dimos a la lectura, a veces lo que conocíamos como cuentos, no eran precisamente lo que ahora sí son los cuentos adaptados a la edad. Yo me acuerdo, por ejemplo, el primer libro que me regalaron en la primera comunión, que me acuerdo así, pues, que me lo dio un pariente, era el de Mujercitas, y ahora que he vuelto a ver lo de la película, dices, pues no es un cuento, es como una novela, y tiene drama, y tiene romance, es novela, no es cuento. Es correcto, y ese fue así el que me dieron a mí de niña, ¿no? Y también yo me enamoré de los cuentos cuando la secundaria que nos ponían, ya ven que había libros de lectura y traía de todo un poco, de muchos autores. Sí, para empezar, y les digo que yo me acuerdo mucho de una tal Armida Guevara. Yo, ¿sabes qué? Yo oí el suspenso, porque a mí sí me encantan los cuentos de suspenso. Edgar Allan Poe, yo ahí lo conocí, y de ahí yo me compraba los cuentos ya después de Edgar Allan Poe, los de Horacio Quiroga me brinqué después, pero ahí los conocí en la secundaria, ¿no? Y sí tienen esta parte de que a lo mejor no es tan romántica, tan alegre ni nada, pero me gustó y me conquistó, me quedé con esa parte de cuentos. Hay niños que les encantan las cosas todas misteriosas, ¿eh? Y yo comparto que considero que sería un muy buen hábito, si ya lo hace en casa, qué bueno, pero en lugar de que estén tanto tiempo en el celular, que siempre es un dilema y dices, sí los entretienes, sí es interesante, pero para la vista, para la piel y para generar otro tipo de actividades. El trasero, crece el trasero, no, se les achata, mejor pares de caminar, hay que decirles eso, hay que decir eso, que se pusieran a platicar cuentos. Yo de repente digo a mí, vamos a ver mejor una película o vénganse, vamos a hacer alguna actividad que incluso integra a la familia a no estar cada quien aislado en su celular. Yo en los cuentos, como dices, hago el tono de que, y el monstruo, a mí me encanta para que participen, según yo, les digo, y entonces, ¿qué creen? Y todos, ¿qué? Y ahí le seguimos, o sea. Oye, ¿qué hacemos conmigo? Y a la fecha todavía de repente, de repente lo hacemos, ya crecen y se sienten que ya no. Que ya no son de uno, que se sienten maduros. Hacíamos viajes o trayectos, no sé, media hora, 40 minutos, y era, vamos a contar una historia, tú empiezas. Ah, genial. Y él empezaba a contar una historia y luego decía, se quedaba callado, sigues tú, pero con esa base de historia. A darle continuación. Sí, qué padre, crear iránica. Andale. Una parte de la historia, inventábamos más personajes, matábamos personajes. Bueno, ahí hasta puede ser, si a ella le gusta el miedo, a lo mejor ya le da un tono dramático, suspenso, y el otro le da una parte chistosa y ya se hace simpático, y a cada quien encuentra su estilo. Pero está bien. Eso está. Inventábamos, de hecho, tenemos por ahí una historia a medias de un pez que tenía superpoderes, entonces el superpoder era una piedra en su calzón. ¿Del pez? Del pez. O sea, un pez que usaba calzón. Bueno, ajá, y tenemos por ahí a la mitad de esa historia que empezamos mi hijo y yo hace 10, 15 años, yo creo. Sí, padrísimo, ¿no? A mí sí me gusta, y se usa mucho el decir, esto es puro cuento, porque el cuento puede ser realidad y ficción, combinada, porque a veces hasta los animalitos hablan o las cosas inanimadas hablan, pero es la creatividad, es la imaginación, y al mismo tiempo con toda esa fantasía, con toda esa ficción, dar un mensaje bonito. Exacto. Eso me gusta. A mí sí, y hasta me dio después de eso, fíjense, por escribir cuentos, porque nos lo dejaban de tarea, y yo sí me ponía a escribir los cuentos, y les decía que me sacaba a mis 10, es de todo el salón. Ah, de tu cuento. De la secundaria. De hecho, la fecha sigue siendo un cuentera, ¿eh? ¿Verdad? Sí me doy cuenta que tenía un talento para eso. Pero sí, 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 sí me conquistó. Es una etapa bien padre, pero sobre todo lo que estamos diciendo, la asociación que haces de un cuento, con esa etapa familiar, con ese recuerdo padre, con esa etapa de tu infancia, con esa persona especial, como las abuelitas, sí es como que algo que deberíamos tratar todavía de generar. Que se haga una bonita tradición al contarle cuentos, lo que vamos a ir creciendo a los pequeños y sucesiva. Incremente el vocabulario. Sí. Una. Sí, la creatividad. Exacto. La imaginación, todo eso. Sube el agua al tinaco, señores. Ay, sí, está bonito el cuento, sí me gustó. ¿Qué nos dice la historia? Y tú, ¿cómo cambiarías si no te gustó el cuento? Cámbiale los finales, cámbiale los principios. ¿Cuál fue tu personaje favorito? Inventa tus personajes, pones ahí algo de ti. Y en ese sentido, cuando a los niños les pones a leer los cuentos, hacer esas dinámicas, que hacemos las pijamadas para que cada quien cuente un cuento, o que hasta te ponías con la sábana encima de ti, con el palo de la escoba, para que no se caiga. Esas escobas de cepillo, esas son muy buenas para detener la sábana. Exacto, y pones una lámpara para ver lo que es el cuento, pero está el misterio, exactamente, aquí como de guampiro de ideas. O sea, todas esas cosas tan interesantes. La ambientación en pleno. Ah, claro. Ahí estás viendo la creatividad de poner la casita, la creatividad de hacerlo oscuras y todo el ambiente, para que sea interesante y emotivo para los niños. Digo, a mí me pone nerviosa, pero pues era padre integrarte con las amiguitas, con los hermanos, hacer esas cosas de leer los cuentos. El cuento. Si ustedes, bueno, pónganos ahí en nuestras redes sociales, ya sabe que nos encuentra en Facebook, en Instagram, en TikTok y pónganos sus comentarios. En YouTube. Ay, en YouTube, sí es cierto, si hoy no lo pudo ver, puede ver la repetición posterior a este programa. Sí, se le pasó un pedacito también. O lo quiere volver a ver porque le encanta diálogos entre iguanas. Escríbanos cuál fue su cuento favorito de infancia y si le lee cuentos, si tiene hijos, a sus hijos, a sus sobrinos, ¿cuál cuento le lee? Para que no sea cuento, mándenos una foto del cuento que están leyendo. Obvio, no hay que saber a toda la familia, pero si estás con tu cuento y tu hijo, pues tómame una foto del cuento que están leyendo y lo cubrimos. De esta manera también vamos a quien no esté leyendo cuentos, a quien no esté contando un cuento, sepa por cuál puede empezar. Esa es una buena idea. Exactamente. ¿Tienen alguno guardado de infancia? A mí me encantaba mucho el cuento de la abejita, la oveja que se va a la mamá y deja la abejita. ¿La abejita o la oveja? La oveja, borreguita así, con pelitos así. Y se va al campo y se quedan los borreguitos ahí y les dice, no vayan a abrir la puerta porque el lobo viene y se los va a comer. Y al final el lobo se come las abejitas y luego cuando llega la mamá, le dice al lobo, ¡ay! Estoy muy lleno, me dije este. Y le abre la panza y le saca tus... Ah, y estaban vivas. Bueno, eso es lo interesante de que sí las pueden salvar porque obviamente ya tragaras El de los cochinitos me gustaba mucho también. Sí, a mí me gustaba el de los cochinitos. Yo de hecho ese es el que tenía en cuadernito, un librito duro. Y sopló, y sopló, y su casa derribó. Aparte, como todos queremos participar, decías, bueno, yo leo cuando hace. Y yo siempre quería leer la casa que no iban a derribar, la que era de ese momento porque decía, pues qué menso, ¿para qué lo hacen de paja? No, yo quiero la que sí está. Tabiquil. La que está de tabique. Pues yo quería leer esa parte, pues cada quien un ratito para leer y todos fomentando la lectura y participando, cada quien dándole su estilo de cuentacuentos. Ajá, y sí tenías público. Sí. Ah, sí, sí tenía público. Con mis hermanas era suficiente. Sí, era audiencia. Ya tenía audiencia. Una y toda en la bola. Su colectividad. Sí. Este, once hermanos que me podían escuchar. Entonces, sí, había aplausos y escenografía y toda la cosa. Sí, eso. También cuando representaba con títeres, ¿no? Luego se usaba un momento los títeres o las marionetas. Los calcetines. Hasta las hacías de calcetín. Había unos padrísimos de animalitos que yo después ya de adulta, ya en mi vida adulta, según yo, compré unos. ¿Unos títeres? Y se los usaba con mis sobrinos. Ah, bueno, fíjate que sí tengo uno de mis hermanos, Alfonso. Él le encantaba esa parte de contar los cuentos con títeres. Y de una vez de Navidad, que nosotros por nuestra, por venir del norte, este, no de mojados, sino de Chihuahua. La costumbre familiar era que nos llegaban los regalos por el Niño Dios en diciembre, en Navidad, perdón. Y él pidió de títeres al Beto y Enrique, que eran de Plaza Sesamo, y venían así con un escenario como de cajita, y al metías la mano y pues haces toda la mímica para el Cuslón. Pues estábamos tardes, espectaculares. Es lo que tenemos que hacer y vamos a contarnos los cuentos con nuestra invitada en el siguiente bloque. ¿Qué les parece? Excelente. Que ya no sea cuento, vamos a invitarla a que ella nos cuente los cuentos. No se vaya. Listo. Regresamos. Así es. Aquí con la calor. En la sopladera, en la sopladera. Y no es cuento. Podría aprender un anáforo. Sí. Vamos a conocer más de nuestra invitada, Laura Casillas, que la tenemos en este bloque para platicarnos de los cuentos. Laura Casillas López, mejor conocida como la señora de los cuentos, adjetivo que con los niños del estado de Guanajuato y de los lugares en donde se presenta la han bautizado. Es como ella dice, una abogada por profesión y cuentera por afición. Laura es una destacada tallerista, creadora de materiales didácticos y pedagoga del estado de Guanajuato, que tiene una trayectoria cultural de más de 29 años. Ha sido homenajeada y premiada de manera municipal, estatal, nacional e internacionalmente, siendo una de las cuenteras más destacadas del país. Ya estamos de regreso. Con nosotros, Laura Casillas. No fue cuento, no fue cuento. Sí la tenemos aquí. Bienvenida. Muchísimas gracias por invitarme. La verdad, estoy muy divertida desde que iniciaron. Se antoja, se antoja escucharlas, verlas. Se hacen reír ellas, ¿verdad? Yo dije, las tengo que tener en mi equipo. Oye, hermoso tu vestido, ¿eh? Sí, es un huipil de una comunidad que se llama La Alianza, que está a 10 horas de Oaxaca, capital. ¡Órale! Bueno, probablemente sea menos, pero los caminos son tan terribles. Claro. ¿Y hasta allá lo compraste o te lo trajeron? Fui a dar unos talleres allá y ya la gente de la comunidad me lo regaló. ¡Oh, está hermoso, hermoso! ¡Hermos precioso! Sí. Exacto, con mayor razón. Sí. Pues bienvenida, bienvenida aquí a tu casa de Diálogos Entre Iguanas. Nosotros contentas porque ya nos escuchaste platicando sobre los cuentos, pero tú eres una cuenta cuentos. Sí, sí, así es, soy cuenta cuentos. ¿Cómo era la infancia con los cuentos? ¿Por qué empezaste en esta? Fíjate que es muy curioso, yo creo que de alguna manera hay cosas que sí se traen desde niña. Yo juntaba a todos los niños de mi cuadra y les decía, soy la maestra. Y les contaba cuentos y hacía 20.000 cosas. Después pues fui creciendo, me retiré un poco, ¿eh? Se atoró la iguana. Ahí. La iguana voladora. Contén, contén. Y fui, bueno, fui creciendo, me dediqué, estudié Derecho, mi carrera va a hacer Derecho. Ah, mira. Pero después me contó la cuentería. Este, y fue lo que también podría ser, ¿eh? Oye, tiene relación, un abogado podría también contar sus cuentos. Yo le digo que soy palabrera, me gusta más la palabra palabrera. Pero mucha gente no entiende que es palabrera, ¿no? No, las comunico, pero así te entiendes. Sí, así como. Afortunadamente estás entre... Entre palabreras. Gente que entiende esos conceptos. Yo sé. Y bueno, llegué a trabajar a una biblioteca por aras de la vida y ahí empecé a contar cuentos. Y descubrí que había profesionales de la narración oral. Claro. Entonces, al verlos... Ah, mira, narración oral, qué bonito se escucha. Sí, narración oral escénica. Es que así inicia y surge el cuento como narrativas orales. Dijiste, o sea, ¿cómo se puede dedicar esto? Claro. Sí, cuando... No sabía si me iba a dedicar o no en ese momento, pero al ver la magia, como lo hacían, dije, yo quiero hacer esto. Ya era abogada. Después me fui mucho por la educación. Yo tengo dos maestrías y un doctorado que no me he titulado, pero... Pero él me ha acabado. Mírala, mírala. Pero la información ya la tienes. Ajá. Pero... La preparación, exacto. O sea, lo hice... La educación porque siempre me gusta estudiar. Ajá. Pero yo quería narrar cuentos. Y llegó un momento en que le dije a mi marido, regálame un año sabático. Porque ahora las familias pues tienen que trabajar los dos su salario. Sí, sí, a ponerse juntos. Y él se lo hizo extraño. Yo estaba empezando una maestría. Creyó que era porque quería terminar la maestría eligiendo. Quiero hacer lo que me gusta sin la preocupación de tener que ingresar dinero a casa. Porque cuando yo... ¡Ah, qué buena onda! ¡Toma de comer! Yo en ese momento era la única narradora en Celaya. Había otras dos narradoras, una en Irapuato y una en San Miguel de Allende. Sí, pero... Yo creo que tu nombre se escuchaba mucho y veíamos en Casa de la Cultura, en Casa del Diezmo, anunciados en cartelera a Laura Casillas. Sí, en la actualidad todo este proyecto de niños narradores es maravilloso. Sí, qué emocionante vernos. Todas las escuelas de esta región tienen niños narradores. Hay un proceso en su escuela, luego van a la zona, luego al municipio, luego la regional. O sea, es una maravilla. Pero además las bibliotecas y el Instituto de Cultura también tienen bibliotecarios narradores y niños narradores en los municipios. Y de alguna manera yo creo que si no es que nosotros hicimos directamente esas cosas, sí el trabajo que hemos hecho generó todos estos procesos. Por dos cosas. O sea, éramos tres y la lucha en ese momento era porque la gente entendiera que ser narrador oral era una profesión. O sea, porque con tantos puntos, ¿qué? O sea, todavía el teatro vino. Pero justamente eso, la magia, lo muy padre que tiene el cuento, como lo mencionaste tú, es la narrativa. Pero entendamos la narrativa no solamente como saber leer qué dicen las palabras en el cuento, sino pintar, darle sentimientos y tonalidades a la voz. Porque el cuento es eso, es narración, no es una ilustración. Tú lo decías hace un ratito, de esos suspensos, esos silencios, la gestualidad, la pausa. O sea, forman parte de esa magia que se va creando. Qué feo es que te cuenten un cuento o un chiste o algo, gente que no... Sin expresión. Que no tenga gracia. Así de, así de. Sí, exactamente. Hoy lo llamaríamos de forma recente. Muy plano. Sin narrativa. Sin narrativa. Cuando tú quieres decir un insulto, así como no tiene ningún chiste, no tiene narrativa. Por eso no entró el chiste. Es así muy de eso. Es una agresión literaria. Velaria, velada. Agresión literaria. Ni siquiera tono le puso. No. Pero bueno, entonces, perdón, Laura, ¿te gustó? ¿Te apoyó para tu año sabático? Sí, llevo más de 20. ¡Ah! ¡Señor esposo! ¡Señor esposo! ¿Señor esposo? Sí. Agradecidos todos. Aplaudos a Juan Miguel. Agradecidos todos a Juan Miguel por este año sabático permanente. Una mujer realizada en casa. Qué padre. Y realmente ha sido un camino maravilloso. Yo nunca me hubiera imaginado que los cuentos me llevaran a más de 15 países. O sea, a mí me ha tocado representar a México en más de 15 países. Pero, ¿cómo surge? Agarras tu cuento, te sientas. ¿Tienes ahí un público quizá infantil? Surge, o sea, yo en la biblioteca, la biblioteca era la biblioteca de Lista, estaba por Álvaro Obregón. Sí. Un poquito después de la escuela Álvaro Obregón. Exacto. Y estaba la Tres Guerras, y estaba la Independencia. Y se llenaba de niños a esperar a sus papás, pero no agarraban libros. Claro. Entonces, yo decía, ¿qué pasa? ¿Qué hacen? Pégale, pégale. Yo quería tomar los libros para leerlos, pero le leí un pedacito, el que yo consideraba más emocionante, y así con una lectura animada y con gestos, todavía sin tener claro lo que era la narración profesional. Y me mandan de la biblioteca a un curso de la DGB con una narradora maravillosa, Marcela Romero, se llama, una narradora pues de mucha trayectoria. Y ahí, al verla, guau, ¿qué es esto, no? Y yo quiero, dijiste. Y entonces empecé ya a narrar sin el libro. Y entendí la magia que a través de la narración establece puentes que te llevan al libro, ¿no? Porque los niños entonces querían leer esos libros. Porque es este el trabajo cuando uno va adaptando un cuento. Por ejemplo, en el 21, no fue en el 20, a finales del 20, nosotros hicimos el festival, también tenemos un festival internacional de narración oral, que lleva, este año cumple 15 años. ¡Wow! ¿Organizado por ustedes? Sí. ¿O participan en el... No, no lo organizamos nosotros, yo soy la directora del festival. ¡Oh! ¡15 años! ¡Aplausos! ¡Pura cosa buena, pura cosa buena aquí en Celaya! Y viene a narradores este año de cuatro continentes. Traemos de Asia, Japón, de África, Camerún, de Europa traemos a España, con dos, tres narradores de España. Y de Italia vienen dos narradores y de América Latina de varios países. Dice, ¿lo tienes para cuándo? Es del 23 de septiembre al 30 de septiembre, es una semana. Siempre es la última semana de septiembre o los primeros días de octubre. ¿La sede es el estado? Y la sede es Celaya y vamos a todos los municipios. ¡Oh, my gosh! Pero Celaya, no se pierdan las noches de gala, muchachas. ¡Claro! Porque son espectaculares. El primer día, el lunes, tenemos la noche de cuentos de mujeres, desde el corazón de las mujeres. No es que hablen de feminismo solamente, cada quien plantea una posición, pero la idea es que muestren las emociones y sentimientos de las mujeres, el empoderamiento de las mujeres. La segunda noche son cuentos de tradición oral de los países que nos visitan cada año. La tercera noche son cuentos de humor, nuestras funciones son muy económicas y el psicólogo cuesta como 600. Le digo, váyanse a una sesión de risoterapia porque de verdad se divierten. Nuestra cuarta noche son los cuentos de terror, que de verdad es increíble, pero son de los que más gente tienen. Yo no sé si el humor, un poquito, ¿qué pasa? Les gusta sufrir. Sí, lo hacemos en el Nectar, con fantasmas y todo. ¡Ah, qué padre! Y de verdad, con fantasmas. Real. El 20, el 21 decidimos hacerlo mixto, el 20 no lo dejamos de hacer, lo hicimos totalmente virtual y el 21 mixto. Y la gente que estaba viendo desde su casa nos empezó a decir, oigan, es que hay una persona en tal lugar. ¡Ah! Fotografías, o sea, de ese espacio. De todo lo que se veían en las imágenes de internet. A mí me tocó ser parte de una, estoy contando y la mitad de mi cara es una calavera. ¿Cómo crees? Y la otra mitad es mi cara. Tu rostro normal. Bueno, ¿por qué te caracterizas? No, no, no. ¡No, no, no! ¿Salió la foto? Que al momento se cambió la foto. Y si no era mi calavera, porque la calavera está de frente y completa. Y yo estoy volteando del lado y en la mitad me sale, pero de acá, de los pies, un duendecito. O sea, clarito, clarito. ¡Santa María! El 21, bueno, se logra fotografiar a una mujer y más o menos la ventana empezaba a un metro de la sala donde estábamos esperando los narradores que íbamos a pasar. Entonces, nos quedaba así la vista y logran retratar el público a una mujer que los pies empiezan en donde empieza la ventana. O sea, tenía que haber estado flotando. ¿Me estás contando un cuento de Tim Murto? ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Te lo juro! Estoy haciendo ya la película y es Tim Murto, perdón. Diría el narrador que viene de Camerún. Tengo fotografías. Tengo pruebas. Tengo pruebas. Salió blanco y negro. ¡Ay, negro salió! No, a colores. Pero lo más curioso es que la foto misma cambió, fíjate. Estaba así y parecía que era una mujer horcada porque tenía el cuello. Y los pies colgando. Y de pronto, pues todo el mundo, o sea, se hizo viral y empieza a abrir los brazos y eran alas. Era un ángel. ¡Guau, fantástico! ¿Cómo? Maravilloso. La famosa Joaquina, que ahí se aparece, que fue una generala de la revolución, yo la he visto dos veces, no he logrado fotografiarla. Y cuando la hija de Eri del Castillo hace esta serie de Zelaya, estaba ahí cuando ella decide qué nombre va a llevar, porque le cuentan la historia de la generala y entonces ella dice, mi personaje se va a llamar la Joaquina. Y mucha gente decía, ay, es que es por el Chapo Guzmán, ¿no? Joaquín, el Chapo Guzmán. Porque en ese tiempo estaba el escándalo. Y al caso, que ni crea, es por la Joaquina de aquí. Estaba en el escándalo de que ella ha ido a verlo y todo ese relajo. Pero no, fue del que el señor dueño de ese lugar le estaba contando la historia. Y a ella le pareció tan fascinante que dijo, mi personaje es la Joaquina. Oye, pues justamente lo que estás haciendo. Acabas de hacer un hecho narrativo y nos acabas de contar. ¡Fantástica! Así surgen los cuentos. Así exactamente. Así es como se cuento, cuento. Y así dejas a la gente. Es este camino, ¿no? Y te digo, esas experiencias ahí, por viaje, por año, tenemos fotos de distintos momentos de fantasmas. Diferentes manifestaciones. Y se alborotan además. Es un relajo. Los chicos que sirven ahí nos dicen, oigan, es que los dejan bien alborotados cada que vienen. Y casi siempre son de lugares históricos. Les gustan los cuentos. Entonces, ¿qué culpa tengo yo que a los fantasmas les gusten los cuentos? Son los personajes. Claro. Oye, pues anotando, ¿eh? La agenda ahí en septiembre porque suena fantástico. La última semana de septiembre. Ahí les esperamos. Así es. Vamos a hacer una pausa, Laura. Vamos a contarnos un cuento. Cuéntanos un cuento en el siguiente bloque. A ver cómo nos va. Muy bien. Espero que no se nos aparezca nadie. El cuento tiene tres partes. Introducción, presentación de personajes, desarrollo y conclusión. Pero en medio se llama clímax. Así es. Que es donde se desenreda. Se pone la emoción. Se complica. Se queda el avión en acción tantito. Regresando. Vamos a grudo. Ya entradas en gastos. Estamos listísimas. Personificándonos un poco para entrar a la fantasía. Mire, mire usted, porque vamos a entrar exacto, como dice Moni. Y Lau, pues, nos va a contar un cuento, ¿no? Varios, pero cortititos. Quiero que sepan que el cuento más corto es de Augusto Monterroso y tiene siete palabras. Ajá. El cuento más corto del mundo. Y yo siempre, si tú te lo sabes. ¿Por qué no lo dices tú? No, sí me acuerdo, pero es que, ay, Dios, tengo aquí. Son siete, pero nomás me sé dos. Yo te lo cuento si yo me dejas. Yo te saco la información. Ajá, muy bien. Bueno, Augusto Monterroso hace el cuento más corto. Ajá. Y el cuento dice así. Cuando desperté, el dinosaurio estaba ahí. Ya se acabó, ¿eh? Ya se acabó. Sí. Y tan, tan. Y ya queda aquí, se queda con, ¿qué le pasó? Se lo cambió. No, el dinosaurio le corrió. No, le pegó con una pala. ¿Y por qué estaba dormido? Estaba soñando o se había caído y cada quien. Claro, pero lo más curioso es que yo les digo que es el cuento más largo. Porque de ahí surge todo lo que ustedes están diciendo. Pero además un día se juntaron varios escritores y la consigna fue completar el cuento. O que surgiera otro. Ah, ok. Y hay un libro que se llama El dinosaurio anotado, con un montón de cuentos. Y el ingenio, por ejemplo, a veces el cuento surge del nombre, o sea, uno lo entiende por el nombre. Estos se derivan del dinosaurio anotado. Y este se dice, el caníbal. Cuando despertó, estaba en él. Oh, my God. Estuvo tantito peor. Qué rico está la sopa de mamá. Qué rico está la sopa de mamá. Realmente son muy dinámicos. Cuando uno va contando cuentos cortos, es así como peor. Yo tengo un amigo que va a venir, creo, en unos días con ustedes, Walter Díaz O'Valles, que a veces hacemos guerritas de cuentos cortos. Y un día estábamos tan metidos que nos echamos dos horas contando cuentos cortos. ¡Guau! ¡Qué buena! Eso sí es agilidad mental. Como la dinámica que contaba Fabiola. De empezar de una parte y el otro le sigue, le sigue, le sigue. Pero sí es corto. Aquí son cuentos cortos. Y sí, final. Y estos son de Jeremías Basillas, que hace este libro. Fue nuestro profe en la escuela de cine. Alguien que escribió aquí cuentos era Jeremías Ramírez Basillas. Él se dedicó mucho a escribir cuentos cortos. Cuentos cortos, ajá. Hacía, bueno, un montón de cosas. Le mandamos saludos. Descansa. ¡Ay, cómo crees! Falleció. Falleció el año pasado. Este año lo mereció. Antepasado ya. Ya dos, qué rápido. Le hicimos un homenaje hace 15 años. Y fue maravilloso porque se pasaron los cortos que mucha gente no conocía porque hacía cine también. Sí, sí, fue nuestro maestro de cine, exactamente. Era un personaje. Yo sí tengo algunos cuentos de Jeremías porque fui como su maestra adjunta en cine, en la latina. Y me mandaba por correo todos sus cuentos. Este libro es de él completito y tiene varias copilaciones. ¡Ay, no es cierto! Sí. ¡Ay, qué padre! Tiene varias copilaciones de cuentos cortos. Mira qué cosas hoy teniendo libros en las manos de él. No lo había fijado. Y él dio a conocer El Mundo Valadez, que es un maestro, El Libro de la Imaginación, que es una copilación de cuentos cortos del mundo. Él lo dio a conocer en muchísimos espacios donde daba clases. Bueno, va a empezar la serie y va a ir así como en retajila. ¡Tudo a las otras otras! Aquí te escuchamos. Pues a ver, vamos a escuchar a Laura contándonos un gran cuento. Era muy frío. Y el problema no era que le faltara una pierna, dijo la bailarina de papel. Lo dejé porque él, el soldadito de plomo, era un pesado. No por lo frío, sino porque le faltara la pierna. Porque era un plomo pesado. ¡Oh, sí, qué lindo! Blancanieves. Blancanieves fue la Blancanieves más inteligente de todos los cuentos. La que les voy a contar. Y díganme si no fue inteligente, si ella decidió que para no cumplir su destino, iba a darle clase a todos los espejos del reino para que aprendieran a mentir. ¡Oh, my God! A contar cuentos. A contar cuentos al que se vea ahí. A ubicar en el mundo terrenal. Sí, por supuesto. Hubiera sido princesa si no fuera porque cuando salió huyendo de la fiesta, al correr por la escalinata, soltó la zapatilla de cristal que se hizo añicos. Cuando el príncipe salió y la vio, dijo, y esto no me sirve para encontrarla. Así es que ella pensó tener mucho cuidado en el siguiente baile. Ahora se fue a buscar zapatillas y encontró unas transparentes, pero de plástico resistente. Así es que dijo, al salir corriendo, él la va a encontrar. Y efectivamente la encontró, pero cuando la vio, volteó la zapatilla y decía, Made in Taiwan. Él dijo, no, no, no. La tiró. Regresó a la fiesta pensando en encontrar una mujer que consumiera productos del reino. Ah, nuestro consulio local dijo el príncipe. Oye, qué fantástica. Todos estos son de Jeremías. Pero cuento de hadas. Pinocho está fascinado. Díganme si no. Le gusta mentir, adora mentir, ama mentir. Y ahora está fascinado porque descubrió el sacapuntes. Ah. Ya no importa, la va a rebajar la nariz para que no se note. Oye, qué buena idea. Cuento de hadas. Siete de la mañana. Llamaron a la puerta. La chica se levantó un poco adormilada, con los tubos en la cabeza, un poco de baba en los labios, que limpió. Se asomó por la mirilla de la puerta. Y vio que del otro lado... ¡Guau! ¡Un hombre! ¡Un hombre! ¡Un hombre! Esos que uno dice, quiero lavar. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Uno de esos no. ¡Uno 85! ¡Cómo no! ¡A altura! ¡Hombros anchos! ¡Ja, ja, ja! 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 ¿Es de usted esta zapatilla? Y ella pensó, sí, mi príncipe, claro. Y arrebatándola de su mano, dijo, claro, esa zapatilla es mía. Momento que aprovechó el joven para decirle, PGR, esta zapatilla fue encontrada en la escena del crimen. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ay, Jeremías, ay, Jeremías! ¡Ja, ja, ja, ja! Dicen que hay que, para encontrar al príncipe azul hay que besar muchos sapos. Y aquella niña era fanática de los cuentos de hadas, sobre todo si tenían sapos encantados. Un día iba caminando tranquilamente, saliendo de la escuela, tenía que pasar por un estanque cuando escuchó. ¡Shh! 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 Cantaba la ranta. Hasta que descubrió, ¡ay, en la orilla del estanque, un sapo! Enorme. Grande, con verrugas, con la voz que le escurría. Ojo saltón, como yo comprenderé. ¡Bésame! ¡Bésame mucho! Ella volteó y dijo, ¿qué? ¿What? ¡Cuácala! Pero el sapo seguía insistiendo con una voz sensualona, ¡bésame! Igual hasta le olía la boca. Lo pensó. ¡Ay, siempre había soñado con eso! ¡Principe, príncipe, qué voy a hacer! Así es que se agachó, tomó al sapo, lo levantó. ¡Ay, vas! ¡Ay, vas! ¡Se robó la persona! ¡Ay, vas! Imagina que es un pastel. ¡Ah! Abrió los ojos esperando ver al hombre más maravilloso. El sapo. Estaba exactamente igual. ¡Ay, qué horrible! Dijo, yo creo que por el asco no lo besé bien. ¡Ah! Ni modo, volvió a cerrar los ojos. Abrió la boca. ¡Ah! 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 Ahora sí. ¡Oh, oh! ¡Maldito sapo! No me dijiste que eras un sapo encantado y que te besara. Y el sapo hizo una especie de sonrisa, una mueca, que dijo, claro, claro, estoy encantado de que me beses. ¡Ah! Y así, si ustedes quieren, podríamos seguir mucho tiempo contando historias cortas. Esto nos vamos a encontrar en el festival. Mucho mal, ¿no? Esto es como el aperitivo ahí, la uvita que está alentada. Ya nos dejó picados. Entonces, ¿quieren ver, escuchar y vivir más de esto? Hay tanto románticos, dramáticos, de miedo, de chiste, de todo. ¡De sexo! ¡Oh! ¿De sexo? ¿Qué es sexo? Con sexo. Porque la última noche es cuentos eróticos. ¡Ah! ¡Oh, my God! ¡Hay que ir! ¡Hay que ir! Mandaremos unos boletos para que los regalen acá en el programa. ¡Ay! ¡Excelente idea! Pues ahí está. Vamos poniéndolos a los que vayan poniendo en las redes sociales lo del cuento que pusiste con foto. Ajá. Con foto. Foto para quererles. Pero ahorita hasta septiembre todavía no tenemos. No, sí, mientras... Sí, sí. Pero así vamos contando gente. Creo que ya tiene listo un cuento. Yo ya tengo un cuento aquí. Ya elegiste. Ya, ya elegí. Le voy a darle lectura porque no lo tengo en la memoria. Y se llama Eva. Dice, su mirada se detuvo en la manzana. Alargó el brazo y cuando su mano estaba a punto de alcanzarla, se detuvo. Una voz en el hombro la hizo voltear y decía, llévatela y el mundo del conocimiento será tuyo. ¿Qué? Nuestras nuevas Mac tienen conexión permanente a internet. Ajá, 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 ajá. Ajá, ajá, ajá. Ajá, ajá, ajá. Sí, muy buenas. Fantástico. Oye, Laura. Esa quiere mi aire. Sí. Y que en lo que veo viendo un cuento, Moni, este, que tú nos digas precisamente porque contar en la cultura mexicana cuentos es una cosa, pero estamos viendo que tu festival es internacional. Sí. Hasta en japonés. Sí. ¿Cómo lo cuentan? Que parece que son inexplicables. Aquí tengo que etiquetar. No. Nosotros pedimos que los narradores que vengan cuenten en español. En español. De hecho, el japonés cuenta en cinco idiomas. Ok. El Camerún cuenta en cinco idiomas porque es doctor en filología. Ah. O sea, cuenta en francés y es increíble el cariño que le tienen al festival. Ajá. Él tenía una estancia en la universidad en Francia porque él es maestro y da clases en varias universidades. Y dijo, hijo, se me cruzan las fechas. No, tienes que venir, dijimos nosotros, son 15 años. Y él dijo, déjenme cambiar, decirle a la universidad que no puedo, que me cambien las fechas. Oye, fíjate que en esa parte te comento, este, bueno, el cuento es un género literario mundial, hay todos los autores. Pero en cuanto al sabor de los cuentos, ¿cómo ven el extranjero, los otros, a nuestro cuento mexicano, a nuestra narrativa mexicana? Fíjate que le sorprende mucho la manera en que aquí se cuentan cuentos de terror. O sea, ningún otro país tiene, o sea, los niños de preescolar te piden cuentos de terror. Gente enferma, gente enferma. Yo les digo, les voy a contar una llorona light, porque además te piden la llorona a los de preescolar. Entonces, tengo mi llorona light. Ok. Suavecita, que no asuste. A ver, suéltala, suéltala. Está más larguita, ¿no? Ah, ok, bueno. Pero el secreto de la llorona light es, en lugar de que yo grite para asustarlos, como grita la llorona. Caca. Este, los niños me ayudan a gritar. Ah, ok. O sea, les digo. Ah, buena idea. Ahí, la llorona grita tres veces seguidas. Este, vamos a hacer el grito, no griten mis hijos. Curiosamente, la llorona solamente hace un grito. Un ruido. No es. Ni llora. No, sí. Es un grito, un lamento largo, lastimero. Es terrible, o sea, porque la pilla te pone... Claro, como te he aullido y soñoso. Sí, un grito, un grito. Pero, pero así, sí. Desgarrador. Desgarrador. Esa es la palabra. Y los niños lo hacen. Entonces, los niños lo hacen. A ver, vamos a hacer el más pequeño y empezamos. Ay. Y ahí están ellos conmigo. A ver, más fuerte. El grito más fuerte que pueden dar. Entonces, cuando yo grito en otro momento, ellos ya no se asustan. Claro. Porque ellos han hecho los gritos. Ya lo forman parte de... Claro. Y realmente así sucede en la realidad. Ay, no, no, no. Yo decía un día en un taller. Miren, la llorona, de hecho, es la leyenda más antigua de México. Porque en la época prehispánica, la diosa Siguacoa, cuando llegan los españoles, sale y siete noches seguidas, eso está escrito en los códices, sale a lamentarse. Ella es la que se grita, ¿y mis hijos? ¿Qué les va a pasar a mis hijos? Pobrecitos de ellos. Y su grito termina en donde está, terminaba el Lago de Texcoco. Que eso tiene una estaca ahora en el museo este. ¿Sochimilco, no? No, ahí en pleno Zócalo. ¿El Lago de Texcoco? El Lago de Texcoco llegaba hasta ahí en pleno Zócalo. Entonces, en el museo este del Templo Mayor, ahí está una estaca donde indicaba, y ahí dejaba de gritar ella. Siete noches seguidas. Ah, caray. Años después, cuando ya vienen hacia México, están los sacerdotes en la pirámide, y entonces la vuelven a escuchar. Y bajan a consultar lo que decían los códices. Y bueno, los sacerdotes decían que era la diosa Siguacoa, que les estaba avisando que una desgracia iba a ocurrir. ¡Guau! ¡Guau! ¡Fue el tiempo, Lau! Les cuento, les cuento el que acaba de ver un chiquito. Corre. Dice, este se llama mensaje urgente. Nos vamos a empezar a hacer cuentacuentos. Dice, esto puede ser como ahora por WhatsApp. Mi vida, ¿qué te pasó? ¿Por qué las olvidaste? Si mi mujer encuentra las piernas en la casa, ¡me mata! Ya te las mandé con mis ayudantes. ¡Cuídate! ¡Besitos! Era Jack el Destripador. Eso lo escribió Jack el Destripador. Lau, ¿alguna red social o cómo se llama? Laura, gracias. ¿El festival para que te puedan contactar? El festival se llama Palabras al Viento y en Facebook ahí estamos como Palabras al Viento. Y mis redes están como La Señora de los Cuentos y como Laura Casillas. Ahí me pueden encontrar. ¡Fantástico! Encantadas. 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 Encantadas por los cuentos. Continuamos con esta hermosa, hermosa costumbre de contar cuentos. Yo le mando un abrazo a mi sobrina Miriam Baeza García, que también se dedica a contar cuentos. Ay, mi niña, qué padre. Ella es maestra y le encantan los escuingles y le encanta esa parte también de contar cuentos. Gracias. Mi niña hermosa. Te mando un besote. Besos. Que lo vean. Muchas gracias, Lau. Gracias, Lau. Me encantó. Esto fue el cuento de diálogos entre iguanas. Bye. Aquí nos conocimos tu papá y yo. ¡Vuelta, vuelta, 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 vuelta! Estas cosas nos van a poner la piel chinita. Tarde, pero sin sueños. Nos arriesgamos a que abriamos de nosotros. Y hoy voy a vivir de manera inconsciente. Que todo fluya. Diálogos entre iguanas.